hola siguiendo con la serie cómo crear vídeos con inteligencia artificial rápido fácil te tengo picture y es una herramienta increíble la cual vamos a utilizar para crear nuestros vídeos cómo hacerlo bueno lo primero es que tú puedes inscribirte de manera gratuita acá con el free trial te va a permitir crear unos contenidos y pues como ya yo estoy logueado voy a hacerle login tú le harías free trial ingresas allí la página es picture y punto hay y básicamente te va a permitir ingresar a este espacio tiene muchas formas de crear vídeos yo en estos momentos me voy a enfocar en una cuando yo ya tengo un contenido es decir cuando yo tengo un guión un script un vídeo necesita un script necesita una idea si cinco ventajas del trabajo en equipo y pongo las cinco ventajas pues aquí yo puedo incluirle uno mejora dos fomenta tres listo tengo mi escrito o por eso le llaman el script el guión y es el que va a generar los contenidos esta herramienta me va a permitir en estos momentos que yo tome este texto lo copié las cinco ventajas del trabajo en equipo y me lo lleve acá a donde dice comenzar escribiendo o pegando si vamos a darle proceder cuando estoy allí voy a pegar todo y voy a decirle cinco herramientas cinco ventajas de trabajo en equipo perdón se la dejo como título y el nombre del vídeo es trabajo en equipo listo hasta ahí todo bien eso espero si tú por ejemplo quieres señalar algo ejemplo está la palabra responsabilidades quieres darle negrilla le das highlight y mira se la pone en negrilla listo estamos ahí arriba en la parte superior pues te dice que si resalta las palabras entonces tú puedes hacerlo si y automáticamente mira él me va a crear escenas entonces esto lo dejamos quieto por ahora y vamos a pulsar proceder listo ya tiene el script ahora me dice bueno qué plantilla quiere entonces yo vengo y digo a esto es por gustos que chévere voy a seleccionar la que yo desee esto es a tu gusto entonces a mí me gusta esta esta que tengo acá seleccionar ahora en qué aspecto qué tamaño lo quiero para redes sociales cuadradas como instagram facebook o lo necesito para historias o lo necesito realmente para un vídeo largo como el que tengo que es considerado largo hoy en día no necesito para un vídeo en youtube continuar ahora él me está creando el vídeo entonces esperemos a que todo caiga igual funciona todo listo ya aquí tenemos nuestro vídeo miren están aquí todas las etapas listo sin embargo miren algo importante y es que debo cambiar esa imagen esa imagen no me habla de trabajo en equipo entonces va a escribir team work trabajo en equipo aquí en la parte que dice visual miren al lado izquierdo visual se va a encontrar imágenes y pulso doble clic sobre la imagen y él cambia el vídeo automáticamente me lo cambia listo cuando ya tú sientes que has terminado pues la voz la voz hace falta la voz donde se la incluyo entonces muy sencillo aquí abajito dice upload voiceover y record grabar tu propia voz así como yo lo estoy haciendo si no tienen los equipos no quieres hacerlo pues quiere facilitar el trabajo también base puedes utilizar la inteligencia artificial que él tiene pero ahorita te cuento las desventajas habló al voiceover subes algo que ya grabado lograste en un en tu smartphone lo dejaste en tu computador y lo subiste listo en este caso voy a utilizar habló al voiceover selecciono vengo acá y busco esa escena 1 yo ya la tenía prediseñada un profesor si voy a enseñar tengo que tener todo más listo no algunas cosas las improviso otras no listo voy a la segunda escena al voiceover habló al voiceover ya se preguntarán ay no pero pues fácil así porque es que ya las tienes pero cuando no las tengo que hago si esa cuando yo no tengo estas escenas que hago bueno ya les cuento yo puedo aquí en una escena ejemplo escena 4 yo puedo decirle a la inteligencia artificial de aquí cuando yo me voy aquí arriba la parte superior dice voiceover genial tengo voces pero las voces están bien en inglés en inglés en inglés en inglés en inglés va a crear contenido pero con voces que van a alumnar como además de robóticas muy falsas y no se entienden entonces yo que les voy a recomendar si quieren trabajar con inglés ustedes simplemente seleccionan aquí escuchan la voz y le dan apply y funciona pero como yo les quiero enseñar otras cosas déjenme mostrarles que hago yo me voy aquí a black fight esa es la herramienta que yo uso me vengo para acá copio el texto y después de que lo copio me voy a la herramienta y miren lo pego allí yo puedo seleccionar varias voces pero para no demorarme aquí mucho mire voy a seleccionar la edalía vamos a cambiar de voces de hombre a voz de mujer esta me gusta mucho yo la puedo previsualizar el trabajo en equipo permite a los miembros compartir las responsabilidades y las tareas listo me gusta aprobada entonces voy a descargar pulso aquí y descargo recuerda en les dejo el enlace igual en la descripción no se preocupen bueno con esta herramienta creé mis voces en español porque porque la herramienta de pictury es una herramienta buena pero aún tiene son voces en inglés y posiblemente no nos funcione al menos de que quieran hacer vídeos en inglés me vengo a pictury me ingreso a la escena 3 y miren aquí le doy a blood voiceover vengo y selecciono esa escena 3 listo ahí la tengo y así continúo con todas y si no pues pueden grabar no hay problema o sea ya es decisión de ustedes pueden hacerlo muy bien recuerden que es aquí con record voiceover y listo se habilita todo porque no lo hago yo porque mientras grabo aquí va a chocar con el programa de grabación de la de la pantalla y no voy a poder hacerlo bien si genera algunos ruidos a veces listo vamos con ello hemos finalizado vamos a suponer que hemos finalizado aquí en la parte superior puedo hacer clic en preview o puedo dar clic en generar voy a hacer clic en generar voy a la fija porque la idea no es alargar este vídeo y voy a generar un vídeo listo me está creando las escenas luego me crea el vídeo y luego termina dándome la opción de exportarlo ya les muestro cómo queda listo entonces ya lo tenemos vamos ahora a pulsar aquí download pc para descargarlo o podemos enviarlo a través de un enlace bien aquí lo tenemos descargado vamos a darle 5 ventajas del trabajo en equipo 1 mejora la eficiencia y productividad el trabajo en equipo permite a los miembros compartir las responsabilidades y las tareas lo que les permite realizar su trabajo de manera más efectiva y aumentar la productividad en general listo eso era el vídeo de hoy y bueno recuerda hay otras herramientas que también compartimos en el canal para crear contenido educativo promocional contenido para estudiantes para profesores para personas que estamos en este proceso de querer aprender mucho más y mejorar nuestra calidad de tiempo haciendo las cosas más rápidas vale entonces mi nombre es el profe will quiero seguir trabajando junto a ustedes así que suscríbanse sigamos trabajando en equipo y cuéntenme que quisieran aprender más un saludo nos vemos en la próxima bueno antes de terminar si quisieras ver otro vídeo que habla sobre ello en la descripción te lo dejo es que es una herramienta que para mí es mucho más bacana me siento mejor trabajando con ella y te la dejo allí también para que tú te des cuenta que existen otras formas de crear este tipo de contenidos mi nombre es el profe will suscríbete aprendamos en equipo y bueno nos vemos en la próxima